Muchachos, ayer circuló un rumor bastante fuerte en todas las redes sociales de que Karlyn Aquino, ya vamos a más de mitad de año, ¡Se casó! Y no se ha casado. Pero cuenta de que no se ha casado todavía, ¿verdad? Sí, mira, pero es que para... Óyeme, para tú estar feliz en un hogar, no tienes que estar casada con un anillo. ¡Esa mujer está con su hijo y su marido! Eso es cierto. No tienes que estar casada con un anillo, pero tampoco tienes que anunciar que en el 2020 te casas obligado, mi amor. ¡Ay, yo recuerdo que ella anunció eso y todo! Sí, sí. Bueno... ¿A qué se va a casar, es verdad? Ayer el rumor de que había terminado con su pareja Luis... ¡Otra vez! ...esperar. Toda la gente lo estaba comentando. Yo no sé si la vieron más seria de la cuenta, el de Extremo Entre... ...sociales, pero el rumor salió. Ok. Vamos a matar ese rumor ahora mismo en los dueños del circo... ¡¿Cómo?! Espérate, espérate. ¡Atención, País! ¡Atención, País! ¡Ali, David de Mey, tú tienes información calientita de ese bochinche! ¡Atención, País! La razón, si es que se separaron o están juntos todavía. Yo no tengo información. Yo tengo imágenes, carajo. ¡¿Cómo?! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Enséñamela! ¡Enséñamela! ¡Tírenlo! ¡Ay, no! ¡Huecas fiestas, coño! ¡Viva! ¡Acusar todas, desde correcto! ¡Bien! ¡Vivo en un mundo de mentiras! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vivo malgastándolas! ¡Adiós, muertos, coño! Luis, cuando tú bailabas con Cookie Cadena y Felipeta. Bueno, y estas son las imágenes. No hay nada que una salsita sabrosa, no hay nada que una salsa sabrosa no pueda unir. Ahora, yo te voy a decir algo. Para mí que ellos se casaron en secreto, porque me acuerdo que está el marido de ella y dice que el hombre corta cuando se casa. Es una relación que ha soportado muchas cosas, contramiento y marea, y han hecho una familia bonita, señores, y ellos no se van a dejar. Y señores, otra cosa, ya dejemos en paz a esa pareja. Esa pareja ha pasado demasiado, mi vida. Que estén casados, que no estén casados. Disfrutan su amor, mi amor. Todos los fines de semana están en hoteles. Todos los fines de semana están en un campo, disfrutando con su hijo. Y él, mi amor, la acompaña a todos los trabajos que ella hace. Dos cosas. La primera, Caroline y Luis, chequen de dónde salió el rumor. Y la otra que quiero comentar también, el hecho de que una figura pública nos iba subiendo fotos en su Instagram, con su pareja, no quiere decir que están dejados. Porque, ajá. Bueno, puede no ser que hayan peleado. Las parejas pelean. Claro. Tomen en cuenta algo, señores. Ya Luis es un hombre viejo, y Caroline es una mujer vieja. Y ellos van a poner ningún lado. No, Caroline está en su mejor época. Caroline no pasa a los 30. En la época de los 30 y pico, more. Bueno, mi edad. Con muchachos y una vida. Eso es una edad prudente, una edad joven. Mira, acá es lo que pasa con la edad. La joven y elidad con 49, hija. Mira, vamos a... Sí, pero por lo menos elidad tiene... La gente sabe que no es así. Mira, mi hija, mi hija. Mira, elidad tiene... Oye, elidad tiene 49 años, pero no tiene... Mentira, mentira, mentira. No está tan fea. Significa que es fácil entrar, Ale. Mira, Ali y David. La opina también más cerca de eso. Mira, vamos a una post, volvemos en breve acá. Mira, Ali y David. Un partita, vale, Ali y David. Un partita, vale. Un partita, vale.